Bienvenidas a Wee por Wee, este canal de comunicación que tenemos las emprendedoras para hacerles llegar herramientas, tips, consejos, pero también historias de vida y la importancia de ver cómo otras mujeres emprendedoras lo lograron. Como es el caso de Leticia Suárez del Cerro y esta entrevista que le realizó Vero Varano. Ella modela en porcelana fría, pero ¿cómo fueron sus comienzos? Cómo también la familia se tuvo que amoldar, tuvo que ayudar y cómo hoy en día es una emprendedora exitosa. Leticia subió su vocación muy clara desde pequeña. Amaba dibujar, pintar y modelar. Por eso al finalizar el secundario estudió Bellas Artes en el Instituto Santana, donde se graduó para desempeñarse más tarde como maestra de educación plástica en nivel primario. Paralelamente a la docencia, comenzó a modelar por su cuenta su venirse en porcelana fría para comercializar y vender. Inquieta y con una gran vocación emprendedora, no dudó en sumarse al canal Utilísima, en el cual rápidamente se destacó. Primero formando parte del staff de Haga de Usted Misma y luego teniendo su propio programa, El Mundo Mágico de Leticia. Actualmente es conductora del programa modelada en el canal Coloral. Sin abandonar jamás la docencia, Leticia ha fundado dos institutos de enseñanza con profesorados en más de cinco provincias argentinas, donde motiva a los jóvenes y adultos a trabajar con porcelana fría para utilizarlo como salida laboral o simplemente por satisfacción. Leticia es una mujer emprendedora que a partir de las manualidades pudo generar un emprendimiento que le ha permitido trascender, generar ingresos y enseñar a cientos de mujeres a trabajar por cuenta propia. Acá la tenemos, a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar acá con vos hoy. Nos encanta tenerte. Bueno, contame un poquitito. Vos eras la reina de la plastilina en el jardín. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, me voy a poner a hacer...? ¿Y cómo fue? Fue siempre mi pasión el tema de amasar. Metía las manos en el barro, no me importaba nada. Viste que hay chicos que no quieren ensuciarse. Yo me ensuciaba siempre, me encantaba todo lo que fuera así, con las manos. Y bueno, siempre, claro, en el jardín, en la época del colegio, todo manual. Me iba bárbaro. Hasta que, bueno, una vez que me recibí de profesora de Bellas Artes, maestra de plástica, yo pretendía algo más. Siempre, yo había soñado siempre que iba a viajar por el mundo, que iba a tener una casa enorme. Y no me daban los números como maestra de plástica. Ah, mirá. O sea, que vino por ahí. Vino por ahí. La inquietud no vino por el arte porque yo estaba satisfecha siendo maestra, tu pasión estaba puesta ahí. O sea, que no quería desarrollarte en otra área. Claro, yo... Lo que veía es que quería más platita. Claro, claro. Muy bien, está buenísimo, muy válido. ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a hacer plata con esto? Bueno, eh... La primera plata que hiciste, acuérdate. Bueno, siendo maestra, pero plata, plata, en serio. No, no, plata con este arte puntual de venta. Con la porcelanagía, sí. Haciendo souvenirs para vender. Yo la miraba mucho a Marta Ballina. Claro. Era utilísima, buenas tardes, mucho gusto. Y empecé a hacer con la porcelana fría, que la hacía yo en la cacerola, porque no había en ese momento para comprar. Todos los muñequitos que ella hacía en Mazapán, yo los empecé a hacer en porcelana. Ah, mirá. Y empecé a salir a vender a los negocios, a los cotillones. Iba con mi cajita de zapatos, con todas mis muestritas. Y así empecé. Me pasaba el día y las noches trabajando para hacer los pedidos. Y bueno, llegó un momento que ya no pude, no pude. ¿Y qué hiciste? Y bueno... Primera soga, ¿cuál fue? No, te cuento. En las madrugadas, ahí, ese año empezó la señal de Utilísima, se atentan. Y una vez, bueno, yo me veía las 24 horas, repeticiones, todo, porque amaba siempre Utilísima. Y una vez convocan a gente que quiera participar. Y yo dije, bueno, yo voy a estar ahí. Le dije a mi mamá, yo voy a ir y me van a tomar, porque esto no lo hace nadie en porcelana fría. Y así fue. Y empecé a cambiar de lo que es producción de souvenirs a enseñar, porque empezaron a querer aprender. Todas las televidentes, que me mandaban cartas, antes no había mail, nada. Entonces, mirá qué piola, el emprendimiento de ella empieza. Primero, el pequeño capital lo hace vendiendo, o sea, es proveedora de negocios chiquititos, una cosa muy casera, muy artesanal. Totalmente. Y después se dio cuenta que sus dos manitos no iban a poder dar abasto para la plata que ella se creía como una casa grande. Totalmente. Así que se puso a enseñar. Sí, me puse a enseñar. Y te pusiste, ¿y cómo? ¿A principio en tu casa? Claro, en la cocina. En la cocina, tenía seis alumnas y yo decía, ¿qué estoy dando clase de porcelana? Y yo nunca había ido a aprender porcelana, pero fue algo muy actodidacta. Apasionada total. Total, total. ¿Y en tu casa te apoyaban? Todos. Qué amor, porque imaginaste a tu papá que venía de comer anoche, y no, y no. Hay que sacar todo, las bandejas de los pedidos, las alumnas. Claro, era una cosa de locos. Y así fui creciendo. ¿Y en qué momento dijiste, pa, la flauta, soy empresaria? Y bueno, cuando... ¿Cuándo fue? Me di cuenta que no, no podía. Con todo, empecé a delegar, que eso es un secreto, que lo tienen que tener en cuenta. Si vos no delegás cuando te superan las actividades, no vas a crecer. Y me costó, ¿eh? ¿Y qué fue lo primero que delegaste? ¿Te acordás? Y bueno, los primeros pedidos de souvenirs, que yo decía, pero se van a dar cuenta que no es mi mano. Y no se daban cuenta, porque la persona capacitada por mí lo hacía bien, que era mi hermana Margarita. Y bueno, lo mismo pasó... Me encanta porque los primeros empleados son... Siempre. Todo el entorno, vecino, pariente, hijo de la abuela, de no sé quién. Y sí, toda la confianza y el apoyo. Y ella también necesitaba trabajar. Después... ¿Y sos exigente a la hora de enseñar? Sí, 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 sí. Yo quiero que el alumno aprenda. Ese es mi objetivo. Quiero que se vaya con algo. ¿Y qué es lo que vos le ves a un alumno que decís, este va a llegar? Todos pueden llegar. Todos pueden llegar. Todos pueden llegar. Todos. Las ganas de querer aprender, eso es importante, porque si vos vas a una terapia y estás... Pero la que quiere aprender, aprende. Me encantó. Me encantó. Salgamos de la terapia. Ay, yo tendría que... No, andá y empecé a hacerlo. Me encantó. Qué bueno. Bueno, acá la tenemos a Flavia. Flavia, querida. Tanto tiempo. Bueno, para los que no saben, fui productora del programa de Leti, El Mundo Mágico de Leticia, que tenía una canción muy linda y pegadiza totalmente. Y tenemos, bueno, muchas anécdotas de momentos vividos. Salíamos a grabar con los títeres, con Andy, con el robot, con el dragón. Y, bueno, nos divertíamos muchísimo haciéndolo. Y siempre había mucho cariño del otro lado de la gente, porque, bueno, la adoran y la siguen queriendo un montón. Por eso sigue trabajando también de eso. Gracias, sí. Chica utilísima. ¿Y ahora estás en dónde? Ahora estoy en Coloral, con Luisito Muchut. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y la gente ahí prendida, porque nos quiere ver. Y hacía mucho que no nos veía. ¿Y redes sociales o algo para que la gente aprenda? Mi nombre, sí. Leticia Soares de Cerro. Y ahí te vas a enterar de todos los lugares donde viajamos. Porque tengo 16 lugares en Argentina. ¡Guau! Sí. ¡Qué sorra emprendedora! Me encantó la actitud de Leticia. No se puede creer cómo hizo todo. Todo lo que por ahí uno piensa, no, no me voy a animar, ir a un casting con mi cajita. ¿Qué me van a elegir? Viste que nosotras todas tenemos esta cosa que nos saboteamos. ¿Para qué voy a perder tiempo? Bueno, mujeres, hay que aprovechar las oportunidades. Nunca se sabe en qué momento lo podemos lograr como lo hizo Leticia. Le mandamos un beso enorme y nuestras felicitaciones por esa actitud que no tiene que decaer jamás. Y ustedes, mujeres del otro lado, a copiarlo. Hay que copiar estas historias de vida que nos inspiran y que nos llevan adelante. Y si les gustó, la pueden compartir, le ponen un me gusta y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar nosotras con todo nuestro contenido compartiéndolo con todas ustedes. Y ya saben, emprender te cambia la vida que tenés por la vida que querés.